Puedes explicar esto, doctora Claudia, como psicóloga, pero a veces cuando hay la relación, una relación formal, la gente también se pregunta, oye, ¿cómo puedes ser infiel? Y la verdad es que yo me imagino que alguna gente, la gente que está adicta a esos actos, sienten una emoción en el acto de ser infiel. O sea, podrían ser infiel con cualquiera, no importa la persona, pero solo en el acto de ser infiel. No, yo creo que hay mucha gente que es selectiva, por supuesto. No, hay gente selectiva, pero hay gente, yo creo que hay gente. Sobre todo más las mujeres, Mateo, que los hombres. Los hombres son menos selectivos en ese aspecto. Sí, incluso yo conozco a alguien interesante, yo pillé a alguien, estaba teniendo ahí un escritura, escape, y era muy curioso porque la persona con quien estaba se parecía mucho a su pareja. Entonces yo me pregunté, ¿por qué están con alguien? O sea, ¿por qué están con la versión chimbo cuando pueden tener la versión real? Esa es la parte que no... Buena pregunta. Porque a veces la versión real también se descuida, y ambos se descuidan. No, pero en este caso no creo. Y comienzan a quedar esas insatisfacciones, ¿no? Sí. No, es que encuentran el placer en la variedad. ¿Será? Yo diría que de todas maneras, para que se llegue a dar una infidelidad, la relación no está bien. De plano. Ahora, bueno, entonces imagínate, aquí en Barranquilla tendrían que hacer una consulta, pero bastante... Colectiva. Colectiva. Pero tú sabes, doctora Claudia, que los animales no son monágomo. Así es. Monógamo. 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 No lo puedo decir. Monógamo. Ya se me está saliendo la lengua de gringo. No es fácil esa palabra. Monógamo. No. Monógamo. Monógamo. Eso. Monógamo. Los animales no son monógamos. Los animales cambian cada tres, cuatro años. Así es. Yo creo que cada uno de los animales, cada uno de los animales, cada tres, cuatro años. Entonces, uno no se puede comparar con los animales. No, y cuando... Somos más inteligentes que los animales. Las reinas de las ovejas, que imagínate, con toda una colonia... Tienen un zángano ahí. Sí. Muy bien. O sea, entonces no hay que juzgar tampoco tanto. Y amigos oyentes, y Karina, Ruthie, Toxie, Benji, yo quería darles unos tips. Si ustedes quieren que la llama de la pasión, de su relación, crezca, ¿no? Y no se muera. Y esa relación sexual sea bien satisfactoria. ¿Ustedes quieren escuchar esa clave? Bueno, por favor. Yo creo que mucha gente le gustaría escuchar. Aquí producción lo está pidiendo. Es que casi brincaron. No los podemos ver, pero están felices de escuchar. Imagínate que los psicólogos allá en Carolina del Norte, en la Universidad de Greensboro, hicieron esta investigación midiendo distintos factores y se dieron cuenta que cuando la pareja expresa gratitud hacia la otra persona, inmediatamente la relación sexual mejora muchísimo. Oye, perdóname. Incluso se incrementa. Doctora Claudia, perdóname que te corte. Es que yo he estado en la ciudad de Greensboro y no hay más nada que hacer ahí que explorar las cosas sexuales. O sea, literalmente en esa ciudad no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Es verdad. Ni siquiera hay buenos restaurantes en Greensboro. No, en Greensboro hay un par de buenos restaurantes. No, ni siquiera hay buenos restaurantes. El museito es ese. Por eso esos pobres psicólogos estaban estudiando eso. Bueno, y también dándole quizá tácticas porque imagínate, con esto de cuarentena, encerrados todo el tiempo con la misma pareja, ¿cómo hacen para que esa llama de la pasión no se apague? Porque puede apagarse, ¿no? Si caemos en la demasiada rutina y en la demasiada peleita, esa pelea que es del diario vivir y que parece no acabarse. El reclamo porque dejaste a esto tirado en la cocina, dejaste el hielo afuera. O porque me cambiaste los papeles que había dejado aquí en el escritorio. Exacto. Entonces ese conflicto diario por cositas pequeñas, cada vez va como que aburriendo más y aburriendo más y cansando. Entonces dijeron, bueno, vamos a darles unas ideas a los terapeutas también, porque qué pueden hacer ellos cuando te llega una pareja que dice, oye, estamos aburridos, cansados, nuestra relación sexual no es lo mismo, necesitamos saber si podemos hacer algo. Si tú le agradeces a tu pareja, por ejemplo, cinco cosas, cinco cosas que hizo durante el día por ti, puede ser, por ejemplo, te preparó un café, te trajo, te hizo el desayuno, te dejó arreglada la ropa. O te sentiste mal, te sentiste enfermo y te cuidó esos días. Y te cuidó, exacto. O que entre otras cosas, gracias Álvaro Soto por el pollo que me dejó hoy en el horno. Estaba delicioso. El Álvaro está cocinando, está cocinando. Pero que, como diría Álvaro González, qué coba la que le acabas de dar. Tremenda coba. Tremenda coba. Se está mejorando en la cocina. Cuidado, cuidado que las cosas se están calentando. Álvaro, ponte pilas, ponte pilas, Álvaro. Y cuando hacemos eso, damos gracias frecuentemente por esos detalles tontos, inmediatamente eso va como preparando, parece que sí surta efecto y que la cosa en la noche se pone mucho mejor. Bueno, o en el día, ¿no? Ahora, yo... Podemos establecer un moral. Doctora Claudia, tú me mandaste el artículo y lo que yo entendí es que básicamente el truco era decir gracias después de tener una relación. No. Porque, ok. Claro que no es antes. Porque yo sí estaba pensando. Tú sabes que hay veces que uno quiere y uno no, pero le hace el dos y bueno, pero hay que decir gracias. O por ejemplo... Eso ahí va montando como que la piedrecita y el fundamento para que la cosa continúe, ¿no? Por ejemplo, yo le estaba dando... O tú pensabas que como de pronto si la tensión está muy fuerte entre la pareja, el haber tenido relación era como gracias por fin. Sí. Exacto, imagínate. Eso es lo que tú pensabas. No, no, no. Es todo lo contrario, fíjate. No, gracias por fin, pero oye, gracias por hacerme el dos. Yo sé que estabas cansada, pero... Por fin, gracias. ¿Qué detalle? Bueno, pero es que fíjate, es que si no lo dijo antes, de pronto la relación no fue tan buena. O sea, bueno, gracias, gracias, pero hubiera sido mejor. He tenido mejor. Es que yo le estaba mencionando un caso a Guti ayer, supuestamente, no sé quién es, todavía tengo que encontrar. Oye, pero su historia la he indagado y nada. Nada, no lo encuentro. No hemos podido encontrar. Me la contaron, no sé si es una carreta o qué, pero me lo contaron. No puedo decir la fuente al aire, porque esto se trata de su profesión. Si en cuatro días no se sabe, yo creo que hay que ir soltándolo. Bueno, está bien, porque la historia es chistosa. Entonces, básicamente, un actor, supuestamente, él termina con su novia y él se queja públicamente de ella en la relación sexual. No ser muy buena. Que no le dio, digamos, un review de cinco estrellas, ¿ok? Y después, y después ella, obviamente, se sintió muy... Ofendida en su orgullo. Ofendida, claro. Por supuesto. Imagínate hablar de eso públicamente, eso no se destapa. Y dijo, ¿y este hombre qué habla? Entonces, este hombre, lo que pasa es que este hombre es medio extraño. Le gusta que le timbran por atrás, si me entiendes, doctora Claudia. Claro, claro que tiene. Entonces, ahora, tomando lo que me has dicho, yo estoy pensando, quizás el hombre, ella le hacía lo, le timbraba por atrás, y el tipo no le daba la gracia. Nunca le dio la gracia. No, y seguramente tenía que utilizar ella artefactos externos para poder... No, 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 con el dedo, con el dedo. Ah. Con el dedo. Ah, entendí. Era la cuestión más dactilar. Santo Dios. Era más dactilar, dactilar, ok. En todo caso, para mis amigos terapeutas, yo les digo, sienten a su pareja frente a frente, ahí, tomados de las manos, y que cada uno dé gracias, comience dando gracias por cinco cosas. Ok, pero con la opa, ¿verdad? Yo le añadiría pedir perdón también, porque hay que pedir perdón. De vez en cuando, ¿no? Cuando cometemos errores, y a veces no hay tiempo ni de pedir perdón. Pero, doctora Claudia, creo que es importante que uno dé las gracias de una manera positiva, porque hay gente que dice, gracias por no haberme puesto el desayuno hoy. No puedes dar gracias de una manera sarcástica. Entonces, no es dar gracias sarcásticamente. Esa no es la idea. Exacto. Entonces, pedir, dar gracias, pedir perdón, y ahí entonces podemos hacer una petición de cambio. ¿Qué te gustaría que tu pareja cambiara? Y ahí, en ese momento, aprovechar. Por ejemplo, cuando tienen esas cenas íntimas una vez a la semana, que es lo que los terapeutas aconsejamos, salgan una vez a la semana, tengan una cita romántica, pues pónganse a hablar de ese tipo de cosas. ¿Qué cosas le estás agradeciendo a tu pareja? Bueno, el asunto es que eso hace cinco meses no se podía, porque no podías salir de tu casa. Ahora puedes salir un poco de esa. Ahora puedes salir, bueno, con el tapabocas puesto, con ciertas cosas, pero ya por lo menos puedes tener una salidita. Sin embargo, por ejemplo, tú puedes ser también creativo, tú puedes crear un ambiente en un sector de tu casa, y hacer un ambiente positivo, con una comida bien rica, ¿verdad? Y imaginar que tú estás en el mejor restaurante del mundo y que estás en ese momento con tu pareja. Hay que ser creativo. Hay que ser creativo. Ahora, esta técnica se llama, o sea, técnica de calentamiento, ¿no? Bueno, yo la, nosotros, yo, como la aprendí, se llama medir la temperatura. Medir la temperatura. Calentamiento. Bueno, también. Entonces, no es que están chequeando ahí el termómetro. Prender los motores. Prender los motores. No, no. Ok. Esto es puramente verbal. Vale. Pero porque, además, eso deberíamos hacerlo hasta todos los días. Todos los días en la noche antes de... Probar la temperatura. En la tarde o en la hora que ustedes puedan con tu pareja sentarte y decirle gracias por esto, por aquello. Perdóname si esto no estuvo bien, si no te pareció, si te ofendí, si te sentiste mal. Y no necesariamente todos los días hay que pedir un cambio, ¿no? Si no es necesario. Claro. También es lindo compartir un sueño. Yo lo hago mucho con mis parejas. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué sueño te gustaría compartir con tu pareja? Y eso lo puede hacer uno no necesariamente en un restaurante lujoso. Lo puedes hacer mirando un atardecer, saliendo de la mano, a caminar en el parque. Y como decía Karina, siendo creativo. Oye, pero doctora Claudia, ¿se puede dar gracias a tu pareja por mantenerse bien físicamente? O sea, oye, aprecio que haces ejercicio todos los días, que estás comiendo bien, que no se te ven tanto las arrugas. O sea, darle como... Eso también se puede agradecer por eso. Eso es ánimo, ¿no? Eso es ánimo, ¿verdad? Claro que sí. Sí, claro. A mí ya me agradecieron por el six pack. Ah, ¿ya tienes six pack? Ya casi, ya casi. Ok. Ahí vamos, ahí vamos.